Pau 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 Esa negrita le voy a dar Pau 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 Y si se mete le voy a dar Pau 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 Esa negrita le voy a dar Pau 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 Y si se mete le voy a dar Pau Pau Oye mi niña bonita te voy a dar, te voy a dar Sigue tu camino nenita que te voy a vacilar Pau 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 Esa negrita le voy a dar Pau 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 Señores no traigan flores para mi no quiero nada Pau 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 Esa negrita le voy a dar Pau 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 Y si se mete le voy a dar Pau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pau! 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 ¡Esa negrita le voy a dar pau pau! Oye mi niña bonita te voy a dar, te voy a dar pau pau Y si se mete le voy a dar pau pau Y si se me quete conmigo yo la voy a vacilar Pau! ¡Pau! ¡Pau! ¡Esa negrita le voy a dar pau pau! Si le voy a dar pau pau porque tú me tienes mareado Pau 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 Y si se mete me voy a dar pau pau ¡Pau! 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 Pau! Pau!